Y luego de cumplirse la prórroga conseguida al contratista de la obra que comprende la pavimentación de la avenida Simón Bolívar a la altura de los sectores conocidos como el Galeón y el Seminario, en las últimas horas los directivos de las diferentes agremiaciones de conductores han mostrado su inconformismo debido a la falta de personal y maquinaria en la obra, la cual debió haberse iniciado el pasado 15 de junio. En medio de sus declaraciones, Omar Arboreda exigió a la administración distrital y a los contratistas de la obra decir la verdad y no engañar a la comunidad. Bueno, el tema de la avenida Simón Bolívar verdaderamente es una cara de sorpresa. Nos dicen unas mentiras que comenzamos el 15 de este mes, vemos que ya estamos 18 prácticamente, 19, y no hemos comenzado en ninguna parte. Ayer nos tratamos de contactar con el ingeniero residente, el ingeniero, yo no me recuerdo, Walter, se llama el ingeniero Walter, Néstor, Néstor se llama, Néstor, en la cual nosotros ni dan el punto ni el teléfono, por medio de segundas personas, me dicen que no hay contratación para ellas, personas que están aquí trabajando el sentido desde la avenida Simón Bolívar, aquellos trabajadores no tienen todavía el contrato para poder comenzar. Van a retomar todos esos contratos de las personas que están ahí para ver, para ver, ojo, si comienzan a trabajar el día lunes. Eso es lo que nos hemos escuchado por fuente extra a la obra que tenemos nosotros aquí. Por su parte, el secretario de Infraestructura Vial, Eleodoro Estacio Quintero, manifestó que se vienen adelantando los respectivos protocolos e implementación de estrategias para agilizar la obra y que ésta sea entregada lo más pronto posible. Sí, pues ellos están haciendo los acondicionamientos, tienen que trasladar maquinaria, todo el personal, las señalizaciones, todo lo que conlleva el reinicio de una obra. ¿Y decir que cuándo estarían iniciando esas obras? No, ellos ya tenían que haber iniciado ayer. Yo asumo que en el transcurso de hoy y mañana ya tienen que haber iniciado las obras. Así las cosas. Se espera que en las próximas horas todo lo referente a la contratación de personal y maquinaria se logre superar y adelantar los trabajos de una avenida, la cual ha sido un cuello de botón.